Cada nación de nuestro planeta tiene sus propias peculiaridades, costumbres y cultura. Algunas naciones se cruzan o incluso se fusionan, mientras que otras no se parecen entre sí. Sin embargo, también hay pueblos en la Tierra cuyas tradiciones causan sorpresa o incluso conmoción al hombre actual. Algunos son conocidos por su realdad, mientras que otros por sus nociones especiales de belleza y otros por sus extraños rituales. Es por eso que en este video hablaremos de personas con una vida diferente, así que echemos un vistazo a los pueblos cuyo estilo de vida es tan diferente al nuestro que es difícil de creer. Así te doy la bienvenida a nuestro canal, aquí te contamos las cosas más curiosas del internet. Pero antes de comenzar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a este canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Iniciamos. Gitano del mar. Así se conoce a las etnias de hábitos nómadas que practican la pesca tradicional en diversas regiones litorales del sudeste asiático. Fundamentalmente, reciben esta denominación dos pueblos, los Moken y los Bahao. Los primeros se han asentado en las islas tailandesas de Phuket y Phi Phi, aunque hasta hace algunas décadas habitaban sus propios barcos. En 2004, casi todos los miembros de esta comunidad, unos 5.000, sobrevivieron al tsunami del Índico, ya que supieron interpretar las señales del mar. Originarios del sur de Filipinas, los Bahao hoy se reparten por Indonesia, Brunei y Malasia. Si bien son musulmanes suníes, han conservado sus creencias animistas ancestrales. Gente de barro. La tribu de los Azaro, donde los hombres de barro lucen máscaras terroríficas y cubren su cuerpo con lodo para imitar a los demonios y espíritus con la intención de infundir temor en sus enemigos. Habitan en el Valle de Huagi, entre las montañas de Papua Nueva Guinea, un país ubicado al suroeste del Océano Pacífico, en Ocenía. Muy cerca del asentamiento de la tribu Azaro se encuentra Goroka, la capital de las provincias de las Tierras Altas Orientales. Papua Nueva Guinea se caracteriza por su naturaleza salvaje y su gran variedad de tribus exóticas. Entre ellas, la tribu Azaro de los Olosa, nombre con el que también se conoce a los hombres de barro. Pero, a diferencia de las demás etnias, la tribu Azaro se destaca por sus tradiciones espeluznantes. Y es que si los miembros de la tribu Azaro sienten mucho orgullo por una tradición muy peculiar, donde el protagonista es un ritual horripilante. En él usan máscaras monstruosas hechas con arcilla y se cubren el cuerpo con barro blanco para parecerse a espíritus malignos o demonios. Este ritual forma parte de las medidas extremas de que la tribu Azaro tomó en el pasado como parte de su estrategia de supervivencia en un contexto hostil. En este entorno, debían coexistir varias tribus en la región de las Tierras Altas de Papua Nueva Guinea. Durante largo tiempo, esas etnias vivieron en guerra y constantes conflictos, por lo que la tribu Azaro tuvo que recurrir al temor para enfrentar y doblegar a sus rivales. El origen del ritual horroroso se remonta a la década de 1940, cuando el anciano Pugiro Pode tuvo un sueño revelador en el que vio imágenes de espíritus grisáceos con rostros aterradores. Creyó que esa era la señal para empezar a actuar ante los principales enemigos de su tribu, una etnia vecina que vivía a unos 20 kilómetros. Esos guerreros los hostigaban continuamente y los Azaro se cansaron de sus constantes ataques. Por mucho tiempo, la tribu Azaro fue víctima de saqueos de ganado y secuestros de mujeres. Por eso, el anciano creyó que su sueño era la salida que necesitaban. Pensó que podían cubrir sus rostros con máscaras monstruosas y untar sus cuerpos con barro para asustar a sus enemigos, haciéndose pasar por los monstruos de su sueño. Papua Nueva Guinea y Brasil son los países que aún conservan tribus desconocidas. Algunas de ellas ni siquiera han tenido contacto con la civilización. En el caso particular de los Azaro, estos tuvieron su primer contacto con la cultura occidental en 1935. Pero en la región de las tierras altas de Papua Nueva Guinea, aún existen tribus que permanecen aisladas del resto del mundo. El acceso a ellas es una odisea que solo se puede concretar con un guía autorizado por los miembros de la tribu que, además, debe ser conocedor de la zona. La tribu Azaro de los hombres de barro forma parte de las 312 tribus que hoy habitan Papua Nueva Guinea. Aunque siempre fue considerada una de las tribus más agresivas por sus prácticas terroríficas y sus raíces caníbales, también se conoce a sus miembros como unos hábiles agricultores. Entre sus cultivos se encuentran los plátanos, el café, los cacahuetes y una variedad de productos regionales. Vida nómada. Los nómadas son pueblos que practican el nomadismo, que es una forma de vida que implica continuos desplazamientos territoriales para buscar mejores condiciones de subsistencia. Llámese fuentes de alimento, agua, tierra fértil, mejores condiciones climáticas, etc. Los pueblos nómadas surgieron en la prehistoria, hace unos 100.000 años, cuando grupos humanos comenzaron a movilizarse desde lo que hoy es África hacia el resto del mundo. Estos desplazamientos dieron origen a un lento proceso de poblamiento del planeta que comenzó en lo que actualmente es el Medio Oriente. Continuó en Asia, Europa, América y culminó en Oceanía. Actualmente, la población nómada del planeta está estimada en unos 30 millones de personas. Estos son algunos grupos nómadas alrededor del mundo. El pueblo chichimeca en México. Los pueblos bueduinos árabes, algunos grupos de la población gitana. Los esquimales, en Groenlandia. Los yilji, en Afganistán. Los nonak, en Colombia. Los zarakatani, en la península balcánica. Los pueblos nómadas se caracterizan por construir viviendas con estructuras muy vulnerables, ya que estaban hechas con los materiales naturales disponibles en el lugar, tales como ramas y pieles de animales. Si bien se trataba de estructuras muy frágiles, eran muy fáciles de desmantelar al momento de abandonar el asentamiento temporal. La yurta, por ejemplo, tal como se ve en la imagen, es un ejemplo de vivienda nómada. Durante mucho tiempo se estimó que los nómadas subsistían gracias a la caza. Pero hoy en día se conoce que la mayor parte de su alimentación dependía de los vegetales y frutas. Esto es por una razón bastante práctica. Es mucho más fácil y seguro recolectar alimentos de la tierra que cazar. La proteína animal obtenida de la caza y la pesca conformaba solo 40% de la dieta de los nómadas y dependía de las especies disponibles en la zona de asentamiento temporal. Para los nómadas, el alimento tenía un valor superior al de las herramientas. Era un recurso utilizado para promover la reciprocidad dentro del grupo. Llámese repartir el alimento, siendo esto que repartir el alimento evitaba la exclusión social o para socializar con otros pueblos nómadas. Gente Dogón La etnia Dogón, formada por más de 200.000 individuos y repartida por Mali y países limítrofes, conserva aún sus mitos y su configuración social en torno a la edad. Cerca de la frontera con Burkina Faso, Bandiagara es su capital, con unas 10.000 almas. Y Bandiagara es también una impresionante falla que, conjuntamente con el país Dogón, en Mali, fueron proclamados como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1989, en reconocimiento de sus valores arqueológicos y etnológicos, pero también geológicos. Y es que el paisaje del delta interior del río Níger, erizado de grandes farallones de arenisca, es uno de los lugares más impresionantes del África Occidental. Basta subir a la falla de Bandiagara para comprobarlo. Sobre la montaña cortada a pico, a nuestros pies se despliega una inmensa llanura alfombrada de verde con pequeños tachones que corresponden a los pueblitos. Según la mitología Dogón, el mar llegaba antaño hasta este lugar y la erosión producida por las olas al chocar contra la montaña formó la gran llanura con este acantilado. Bandiagara viene de Bandia y Gara. En lengua Dogón, plato grande, ya que en esta zona antaño se detenían las caravanas de esclavos y se les daba de comer por grupos en grandes platos comunes. Los Dogón han conservado hasta hoy gran cantidad de mitos y una cosmogonía dialéctica regida por una concepción de la existencia que ve dos fuerzas opuestas y armonizadas en la realidad. Siendo un pueblo de agricultores y de ganaderos, sus instituciones sociales están fundadas sobre el valor de la edad. En el centro de todas las comunidades hay una plaza con Toguna, que es un lugar fechado bajo el cual se reúne la asamblea de ancianos. Desde lejos, la Toguna parece una gran tortuga, animal totémico dentro de la cultura Dogón. Esta, al igual que la restante arquitectura habitacional y religiosa, se integra magníficamente en el paisaje. Además de todo esto, las tradiciones sociales Dogón se materializan en un riquísimo acervo ceremonial revestido de expresiones artísticas que han inspirado a tantos creadores modernos. Los Dogones tienen una serie de danzas para cada ocasión. A la llegada de los visitantes, un grupo de jóvenes les obsequia con un espectáculo de baile tradicional. Las máscaras que portan representan a ladrones, liebres, mujer del país Globy, mujer Dogón, el rostro del primer hombre. Al compás de tambores y de voces, los danzantes evolucionan, cuatro de ellos sobre altos ancos, dando cuerpo a una historia en la que desfila un elenco de varios personajes pertenecientes a la mitología propia del pueblo Dogón. A los forasteros se les pide respeto, ya que la ceremonia tiene carácter sagrado. Actualmente, al menos el 35% de los Dogón practican el Islam. Otro 10% practica el cristianismo. La sociedad Dogón está organizada por un sistema de parentesco patrilineal. Cada aldea Dogón, o familia ampliada, está encabezada por un anciano varón. Este jefe principal es el hijo mayor vivo del antepasado de la rama local de cada familia. Y cuéntanos, ¿conocías al menos una de estas comunidades? ¿Qué piensas de ellas? Queremos saber tu opinión, así que déjala en la cajita de comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, ya lo sabes. Si el video te gustó, compártelo con algún amigo o familiar que sean curiosos sobre estos temas y por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.